Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y aquí estamos con Vegetable Stock este juego de Brain Pitnick que acaba de salir no, que ha salido hace un tiempo y que nosotros vamos a jugar aquí en la mazmorra de Pacheco a tres jugadores, estoy con Manu estoy con Iolanda, está grabando Lucía y estamos comiendo vegetales pues os explico, tenemos un mercado de verduras con más jugadores pondríamos todas las verduras que son cinco en total pero con dos o tres jugadores lo que hacemos vamos a quitar una verdura que en este momento le ha tocado con lo cual jugaremos con maíz, brócoli, tomate y berenjena en el mercado lo que vamos a hacer en todos los en todas las rondas o sea, juega seis rondas lo que vamos a hacer es colocar una carta más que jugadores, con lo cual siendo madre mía, el brócoli siendo tres jugadores, colocamos cuatro pues imaginamos que a Iolanda le gusta me gusta mucho el brócoli y se lleva ¿verdad? también y yo me llevo este con lo cual la última carta que se queda es la que modifica el valor de los de los vegetales en el mercado en este caso sube uno el tomate pasaría de valer dos a valer tres y el brócoli sube dos si en algún momento algo ya está al máximo y tiene que subir uno más pasaría de valer cinco a colapsar directamente y valer cero con lo cual tenemos que ir con cuidado de que nos interesa que suba y que no nos interesa que no suba tanto porque al final de las seis rondas lo que haremos es multiplicar toda nuestra cesta de vegetales por el valor al final del mercado si el mercado acaba así las berenjenas que tenemos una, dos, tres sería tres por cero, cero y el maíz que ha acabado en cinco tendríamos un, dos, tres, cuatro cinco por cinco veinticinco puntos pues el que tenga la cesta más valiosa es el que gana la partida perfecto y si piensan más cosas, más cosas ah, que más cosas, más cosas hay dos cartas especiales una es el sol cuando sale el sol todo crece más y en ese momento sacaremos dos cartas extras en lugar de solo una con lo cual el mercado se modifica el doble de lo normal y la otra carta especial si la encuentro es el tornado cuando sale el tornado en una ronda todo está a salvo con lo cual si algo tiene que subir y ya está está al máximo y tiene que subir no colapsa se queda ahí perfecto ok y eso sería todo se explica en un momento y se juega y se juega en un press vale, empieza cero, uno, dos y tres un poquito de escalera para que ya tenga algo de interés lo que es el mercado vale, pues a ver qué ensalada nos hacemos hoy con su tomatito su brócoli su maíz su berenjena no hay quien se coma eso bueno, no lo has probado igual si le echamos maonesa si lo pochamos todo un poco ya queda más bueno eso sí, ¿verdad? con lo cual reparto yo pongo una carta más que jugadores y empieza Yolanda yo me voy a quedar esta yo os veo muy bien pues venga lo puedes poner oculta, ¿eh? yo me lo escondo porque prefiero que la gente no sepa pero luego tú lo puedes mirar ¿no? sí, sí, sí entonces sube el tomate uno pasa de dos a tres y el brócoli su odas de uno a dos y de dos a tres y ya tenemos la primera ronda se juega seis rondas muy bien son cuatro ahora se aplica el tornado con lo cual todo está a salvo y empiezas tú vale pues yo voy a coger voy a coger voy a coger voy a coger este venga a mí me da un poco de miedo el brócoli vale con lo cual sube el brócoli uno y el maíz sube dos uno y dos y ya llevamos dos rondas y ahora empiezo yo pues bueno vale me los voy a comer con pan venga pues esta de aquí vale no te vale sube uno el maíz el dilema es eso que dejas uno y dos claro y que dejas y que coges el último porque igual te interesa que suba sí vamos ya por la cuarta ronda y la vuelve empieza a empezar la cuarta la cuarta la cuarta la cuarta y empieza Yolanda otra vez a ver wow las berenjenas ay mira ay bueno va vale vale pues yo a la cuarta es cuando se empieza a poner un poco interesante esto voy a coger esta ole ole era esta o esta estaba entre las dos yo te acompaño hombre muy bien tomate uno y uno y dos el maíz penúltima esto se va a ir a la porra y además sale el sol eso eso lo estropea la madre del cordero hay mucho que salvar sí sí la verdad que sí se pueden salvar cosas sí todo no todo va a subir una ¿no? ¿verdad? todo va a subir a ver el brócoli puede subir 15 se van a quedar dos claro el brócoli puede colapsar pues y quedarse a 3 a lo mejor pues venga a coger este venga vamos a salvarle al soldado de rayos venga va que el tomate va a remontar ostras claro ostras pero no es igual coja lo que coja el tomate el tomate sí pero a ver si tú a qué vas a por maido o por berenjenas esa es la pregunta pues es que no voy ni a uno ni a otro ¿a qué vais vosotros? ni a por uno ni a por otro pues ok pues entonces suben dos del tomate sube de 4 a 5 y de 5 colapsa y el brócoli sube 1 y ahora 2 1 y 2 y la berenjena madre de Dios ¿y por el sol sube todo 1? no 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 el sol significa que se ponen dos cartas extras ah vale 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 se pone una carta más son dos las que quedan aquí para subir última y va Manu venga venga pues sí yo lo tengo claro ¿no vas a berenjenas? voy más a brócoli ostras eh pues aparte las berenjenas me interesaría dejarlas porque si no está mal yo voy a hacer esto porque no sé que vas a hacer tú pero puede ser lo tengo claro lo tengo claro lo tengo claro tenía yo ahí mucho que guay maíz maíz y ahora ya a multiplicar vale vale vamos a ver que tengo yo por aquí y yo no tengo ahora la cabeza para hacerlo de cabeza 65 si no me equivoco lo voy a volver a contar ¿vale? 4 por 5, 20 y berenjenas 1 a berenjena 1 bueno algo es algo 65 65 por aquí 68 77 no sé qué me pasa oye es súper raro todo esto ¿eh? cuenta bien cuenta bien es que el tomate me podría haber salido muy mal me podría haber salido muy mal el tomate y el maíz también yo he pinchado mucho por berenjena yo tenía 6 berenjenas es verdad que tenía 7 de maíz que estaba muy bien y 4 de brócoli pero tenía 6 berenjenas es lo que me ha pinchado yo al brócoli al final le he dicho que no es igual y mira al final se ha quedado ahí o sea porque Manuel ha salido así que voy bien sí sí guay bueno este es el juego espero que os haya gustado ya lo habéis visto súper rápido yo ahora si volviera a jugar jugar jugaría distinto jugaría con otras personas y otras verduras y otras verduras y un poco de interés en habría y nada chicos espero que os haya gustado y este juego del Berenpignis que ya lo tenéis en tiendas disponible gracias hasta el siguiente vídeo gracias adiós